Bienvenidos al podcast de Be Generation Love. Mi nombre es Sarah McMillan. En este espacio te inspirarás a pensar diferente. Hablaremos de cómo amarnos, de cómo sanarnos, de cómo nos transformamos y lo más importante, qué estamos haciendo para crear el nuevo mundo que queremos ver. Porque para ver cambios debemos ser el cambio. Así que espero inspirarte a vivir una vida más amorosa, más intuitiva, más consciente y con muchísimo propósito. Bienvenidos a Be Generation Love. Gracias a la vida por los caminos recorridos. Gracias por el hogar en el que nací, por mis padres, mi hermano y mis mascotas. Gracias familia por enseñarme las lecciones más valiosas que hoy iluminan mi corazón. Gracias vida por las piedras y los tropiezos. Gracias por los desiertos que sentí en mi alma y por las soledades que viví conmigo. Todas mis lágrimas y mi dolor me llevaron a los abismos más profundos donde encontré mi verdad, donde encontré mi fuerza, donde encontré mi luz. Esta que soy hoy ya no enseña religiones ni enseña un solo camino. Hoy enseño a amarlo todo, a respetarnos todos, a tener compasión en vez de odio y a inspirar en vez de predicar. Gracias vida por regalarme este tiempo de convertirme en lo que mi corazón deseó siempre, por darme la libertad de hacerlo y por no juzgar mis decisiones. Todos tenemos nuestra historia, todos podemos transformarla, todos podemos crear lo que queremos vivir si le metemos toda nuestra energía a lo que sea que queramos ser. Mi camino es perfecto y el tuyo también. El mío se ha transformado en brindar espacios de pausa para que encontremos nuestro balance. Sea lo que sea que escojamos, será perfecto. Lo único que puedo decir es que es más lindo navegar nuestro barco de vida que dejar que otros lo hagan. Llegarás más lejos si tomas tus propias decisiones y tendrás más sonrisas satisfechas en tus recuerdos. Mi camino ha sido mío, tu camino ha sido tuyo. Busca las cualidades que necesites para encontrar tu luz. Siempre busca caminar tus pasos. Conocerlas la cadena de abused��as ya de la Legión. Gracias por ver el video.